Mi corazón Mi corazón Está lleno de dolor Por la angustia Por la falta de tu amor Mis ojos te añoran De las radias se enamoran Las fuerzas me abandonan Si tu amor pasó las horas Lloro por ti Del dolor Un llanto sin fin Sin consolación Lloro por ti Del dolor Un llanto sin fin Sin consolación Mi corazón Mi corazón se muere Lloro por ti Del dolor Un llanto sin fin Sin consolación Te estoy sufriendo Te estoy sufriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti